Mexicano es el grito de guerra, yo defiendo mi tierra, no me dejo de nadie, yo cuido a los míos, mi raza se aferra. Soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera, verde, blanco, rojo hasta que muera, el barrio prendido ya quemó afuera. Soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera, verde, blanco, rojo hasta que muera, el barrio prendido ya quemó afuera. Me voy tendido, me voy empinando mi bote, un poco mareado por la bebida y el borlote, me tiene hasta la riata la gente con su mitote, pero me despreocupo, me pelan todo el garrote. Me para la chota, ya es por mi apariencia, que hay tantos delitos, que hay tanta demencia, yo no cargo nada.